Quiero contarte una cosa para alegrarte bien el día Pero para que te alegres y escuches bien la melodía La luna y las estrellas, esas sí son mis compañeras Que haga lo que haga, nunca, ella nunca me deja La vida es para vivirla siempre, siempre con alegría Pasar de los malos rollos y dar besitos a la familia Mujeres que van y vienen y que se apartan de tu camino Por eso te canto amigo, tú, tú quédate conmigo Y es que tu boca me sabía, mi acaramelillo de menta Cuando besaba, niña, tu boca me tembraba las piernas Y es que yo siempre he querido pasar la vida contigo Pero la vida se torció y cada uno por su camino Cada uno por su camino para seguir la vida pa'lante Levanta tu cabeza y disfruta que eso es lo que vale La vida es bonita, solo hay que saber cómo vivirla Levantarte por la mañana con un tomate y una sardinilla Que sale a la calle mirando al sol que está sonriendo Los pajaritos ya están cantando y tú te pones tela de contento Contento para coger la carretera, irte al mercado Y tirarte allá hasta que tú te vayas a cometer pecado Y es que tu boca me sabía, mi acaramelillo de menta Cuando besaba, niña, tu boca me tembraba las piernas Y es que yo siempre he querido pasar la vida contigo Pero la vida se torció y cada uno por su camino Y es que tu boca me sabía, mi acaramelillo de menta Y es que tu boca me sabía, mi acaramelillo de menta Cuando besaba, niña, tu boca me tembraba las piernas Y es que yo siempre he querido pasar la vida contigo Pero la vida se nos torció y cada uno por su camino Y es que tu boca me sabía, mi acaramelillo de menta Y es que tu boca me sabía, mi acaramelillo de menta